Con Sergio Botana, el intendente de Cerro Largo, aquí en Expo Melilla, ha hecho unos cuantos kilómetros seguramente para llegar hasta acá. ¿Está mejor la 8? Mucho mejor, está muy linda la 8. La verdad que el Ministerio se puso, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas. ¿Y la caminaría rural cómo viene? Está bien, hay un esfuerzo importante. Claro, y ahora está mejor porque el clima ha ayudado. Cuando tenemos tiempo de lluvia, no hay recurso. Tenemos que cambiar la matriz de la caminaría rural. Estamos tirando plata en la caminaría rural, gastando 15 o 20 mil dólares por kilómetro para que a los 4 meses no haya nada. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer tosca cementada con bitumen, bitumen directamente de buena calidad y con 70 o 80 mil dólares por kilómetro tener camino por 5 años. ¿Y las calles de las ciudades, sobre todo de Melo? He oído algunas críticas bastante ácidas respecto a eso. Vaya, vaya, lo invito. Bueno... No, está muy lindo todo eso. No sé si encabeza, pero por lo menos integra un grupo de intendentes y ex intendentes del Partido Nacional que dicen que la Rañaga, que lo veo por allá y a quien voy a entrevistar después, no reúne, ni el otro candidato, reúne el liderazgo adecuado como para buscar una diferencia en las próximas elecciones. ¿Es esa la base por la cual este grupo de ex intendentes e intendentes van a tratar de independizarse y hacer un grupo propio? De moda alguno. Nosotros no hacemos algo ni para destruir la calle ni para destruir a la Rañaga, y menos a Jorge la Rañaga, que es un gran amigo, sino que lo que creemos es que podemos aportarle a la política nacional algún perfil de respeto institucional, de fuerte descentralización, capaz de resolver con consensos cuestiones importantes, de gente acostumbrada a tomar resoluciones y a no amilanarse ante los problemas ni ante la falta de recursos. Creemos que podemos darle al partido la riqueza de saber actuar con puertas abiertas y permitir que aquellos que encarnan las demandas sean los verdaderos protagonistas a la hora de plantear las soluciones. Nosotros lo que queremos es ese otro partido más popular, pero se trata de aportar, de sumar, de ayudar y no de ir contra ningún compañero, que además es probable que alguno de ellos gane la interna y los tengamos que acompañar, y queremos también que si nos toca al sector nuestro ganar la interna, sean ellos los que nos acompañen, entonces lo nuestro es para aportar y no está para cuestionar a nadie. Muchos blancos del llano, he oído que dicen que el Partido Nacional no está actuando como oposición, quieren una oposición más drástica, más oposición. ¿Usted qué opina? Creo que el Partido Nacional debe actuar como lo ha hecho históricamente, con sensatez, y a veces los partidos quejosos, como las personas quejosas, terminan sin ser escuchados. Yo creo que el partido tiene que ser claro en sus demandas, tiene que ser constructivo primero, y además tiene que ser claro en sus demandas, y bueno, claro, cuando pega tiene que pegar para voltear, pero no tiene que andar de noyento todo el día. ¿Está vigente lo que decía Wilson Ferreira Aldunate, oposición con gobernabilidad? Yo creo que el país lo tenemos que construir todos los días, que no podemos pensar que cada día es tiempo de elecciones, y bueno, aquella frase de Wilson era para un tiempo en el cual había que reconstruir la institucionalidad nacional, y que había que tolerar muchos errores porque lo importante era fortalecer las instituciones. De cualquier manera, creo que debe ser actitud permanente la de actuar constructivamente, la de buscar acuerdos, porque toda cosa que se resuelve en el acuerdo de todos es duradera, sostenible, y eso genera estabilidad de políticas, y la estabilidad de políticas genera certezas para el que tiene que decidir. Ahora en términos que están muy de moda, ¿hay tarjeta corporativa en la Intendencia de Cerro Largo? No hay auto oficial, no hay viajes al exterior, no hay robos ni ventas de insumos ni de cosas. La verdad es que en ese sentido vivimos en un lugar donde los directores lo hacen con abnegación y sacrificio y ninguno se aprovecha, se trata de aprovechar el tiempo en beneficio de nuestros compromisos y de nuestro departamento. Dejo esta nota a cuenta, o otros temas a cuenta de los que trataremos próximamente cuando visitemos Melo y Cerro Largo y nos acompaña a diferentes lugares para hacer una entrevista allí recorriendo el departamento. Le hago ese desafío o esa invitación, ¿te parece? Me encantaría, la verdad es que me encantaría, es lindo tener la oportunidad de en la televisión nacional poner al departamento al alcance de los que no lo pueden ir a visitar personalmente. Gracias por la nota. Gracias a ti. Gracias. Gracias.